Megacable inició la instalación de un cable submarino en el mar de Cortés, para conectar la península de Baja California con el resto del país. Se trata del primer cable submarino de la empresa Megacable, que vendrá a detonar los servicios de telecomunicaciones de todos los sectores, con video, voz y datos de alta capacidad, fundamentales para el desarrollo económico de la península y que actualmente están limitados para acceder a esta nueva tecnología. El buque Responder, con bandera de Corea del Sur, es el encargado de desplegar el cable submarino, a una profundidad de hasta 3.000 metros, iniciando desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, hacia Topolobampo, Sinaloa. El buque Responder es una embarcación especializada en la instalación de cableado submarino. La tripulación está integrada por alrededor de 60 personas, conformada por un equipo multidisciplinario originarios de Vietnam, China y Corea, y que en esta ocasión se suma el equipo de expertos técnicos de Megacable. Tomará un mes de trabajo el barco en instalar en el lecho marino el cable y después de que esté instalado, todavía nos va a tomar un mes más ponerlo en operación. Además de la especialización, otro factor determinante en esta tarea es la tecnología. En la instalación utilizarán un robot llamado ROV. De la más alta tecnología será aplicada en esta misión. Detrás de nosotros se encuentra el robot que será utilizado en los trabajos de instalación de cableado submarino en el mar de Cortés. Para conectar a La Paz con la ciudad de Los Mochis a través de infraestructura submarina, Megacable instalará 258 kilómetros de fibra óptica. Se trata de un cable de 48 hilos con una capacidad de 8 terabits por segundo por par de hilos de fibra óptica, que será colocada a una profundidad de hasta 2.570 metros, cruzando el mar de Cortés. Para la realización de este importante proyecto, Megacable ha realizado todo tipo de estudios y se han tramitado todos los permisos y autorizaciones correspondientes ante autoridades federales, estatales y municipales. Aproximadamente dentro de dos meses, Megacable ofrecerá mayor velocidad y mayor capacidad a sus suscriptores y a todos los sectores productivos de la península de Baja California, garantizando los mejores servicios de telecomunicaciones para los próximos 25 años. Karin Tiacota, Vega Noticias.